El secretario TIC del Departamento de Nariño presentó un informe parcial de los programas que se desarrollan en la región, sus avances y desafíos para este año. En el 2023 lo iniciamos, esperemos de la mejor manera, seguimos en comunicaciones con el Ministerio de las TIC, sobre todo con la empresa encargada del proyecto de centros digitales ETB junto a Skynet. Sabemos de que ya hay unos puntos, en este caso instalados, están funcionando en su totalidad, 10 años de internet garantizado para estas instituciones. Aparte tienen también las antenas para que la gente, la comunidad se conecte a este servicio. Esperamos hasta julio del 2023, como está el contrato estipulado por MINTIC, estén las 950 zonas ya instaladas en todo el Departamento de Nariño. El funcionario aseguró que, en un trabajo en conjunto con el Ministerio TIC, para julio de este año se efectuará la instalación del suministro de internet en 950 zonas del departamento. En materia de conectividad, nosotros arrancamos con un 5, 5, casi 6% de conectividad. Esperamos nosotros cerrar ya con el tema del programa de centros digitales, esperamos cerrar casi con un 24, un 30%, que es algo muy bueno para el departamento, que es un proyecto bastante grande que nos apoyó, en este caso MINTIC, donde podemos sacar adelante todo este servicio. El secretario expuso que con el programa de centros digitales se pretenderá superar el 25% de conectividad en el departamento de Nariño. Tiene que ver con el tema pedagógico, nosotros lo llamamos de apropiación, nosotros tenemos nuestro proyecto CATINAR, que ya entra en funcionamiento desde febrero de este año, prácticamente en unos días, donde nos vamos a desplazar por 23 municipios, donde nosotros vamos a fortalecer todo lo que tiene que ver con el tema TIC y con el tema también de apropiación en ciencia, tecnología e innovación. Sabemos de que no solamente es conectar con internet, sino también apropiar a las personas, en este tema tan bonito y tan bueno y tan importante para el departamento de Nariño. Aparte que nuestros puntos Vive Digital Plus, que hacen parte, que están a cargo de la gobernación de Nariño, también vamos a dar unas capacitaciones muy importantes para estudiantes y comunidad en general, para que se apropien muy bien en estos temas. El secretario también comentó que, según los informes de ETV, el servicio de internet está operando con normalidad en 75 zonas del departamento. ¡Suscríbete al canal!